El sol ardiendo en la tarde El granizo en tu ventana Soy rocío en la mañana Yo soy la madera que arde Soy rocío en la mañana Yo soy la madera que arde Yo soy tu hermana y tu madre Soy la rama que cayó Soy la raíz que creció Profundo bajo tus pies El horizonte que ves La luna llena soy yo Voy cerrándome los ojos Con tus cantarinos dedos Así temblando me quedo Entre los árboles rojos Así temblando me quedo Entre los árboles rojos Una flor de menta cósmica Y una ramita de ruda Es lo verde que me anuda Al hilo de tu garganta Tu voz suave me levanta Después ser tante y desnuda Yo no quiero oscurecer En el brillo de tu espejo Como un fantasma muy viejo Deambulando por tu sed Grito entonces por tu piel Me preparo a la reyerta Yo no quiero ser la muerta Por las calles me abro paso Lucho y vuelco mi regazo Rebelde contra tu puerta Desde el cielo tres marías Se cayeron fulminantes Dos lunas en un instante Una estrella que latía Dos lunas en un instante Una estrella que latía Mientras tanto tu dormías Desandando el mismo rito Un gran coro de angelitos Me despierta de este sueño Soy grande entre lo pequeño Pequeña ante lo infinito La luna llena entre nubes Anochecidas debajo Ennegrecidas por años Desde el oscuro que sube Ennegrecidas por años Desde el oscuro que sube El plenilunio que tuve Una lunita parió Es lunar blanco que dio Un abrazo a mi cintura Soy extraña criatura La luna nueva soy yo Yo no quiero oscurecer En el brillo de tu espejo Como un fantasma muy viejo Deambulando por tu sed Grito entonces por doquier Me preparo a la reyerta Yo no quiero ser la muerta Por las calles me abro paso Lucho y vuelco mi regazo Rebelde contra tu puerta Rebelde contra tu puerta Rebelde contra tu puerta Lluna de tu me Amazing La luna de tu Hiro Reds Paranó Gracias por ver el video